Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atrasé el caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me atendí el muerto de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiaras, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta El avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea No te quedas con mi firma y la libertad Yo me llevo el corazón en la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé el nombre de tu gato Solo quedé de tanto patadero Me marcho en paz, hasta de lloriqueos Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta El avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Me quedas con mi firma y la libertad Y yo me llevo el corazón en la maleta Adiós, me voy y no puedo más Qué bien verás sin ti Lo mejor que me ha pasado es despedirme Y poder decirte hoy Que yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida es corta El avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón en la maleta No, 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 no No, 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 no